A través de la sátira, el monero plasma una realidad. Había un medio de comunicación impreso en los 70s que decía, una imagen dice más que mil palabras. Y eso es, el caricaturista debe tener primero una capacidad de síntesis de lo que ve, de lo que siente. Es un artículo de opinión, pero no es una cuartilla ni cuartilla y media, simplemente son no más de 10 palabras. Pero además debe llevar la gribilla, debe llevar el humor o a veces la reflexión. El caricaturista, o también llamado monero, no nada más debe de saber dibujar. En México la caricatura surgió después de la independencia con un periódico llamado Iris por 1826. En los gobiernos de López de Santana y Lucas Alemán, la sátira política a través de dibujos ya estaba en expansión y más publicaciones optaban por este recurso. Aparecieron diarios como Don Simplicio y El Calavera. El caricaturista debe de estar atento a su entorno, ese es su alimento. Hay que ser creativo. Por eso decían que la caricatura, no sabían si involucrarla como un asunto de arte o como un asunto de periodismo. Pues las dos cosas van ahí, porque uno trata de utilizar una línea, un estilo, pero además en el texto, o hay veces que son cartones sin texto, pero que expresan una idea, un sentido de denuncia. Durante el gobierno de Benito Juárez hasta el porfiriato, según investigaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, cerca de 34 diarios nacionales utilizaban esta rama del periodismo, cobrando renombre publicaciones como Juan Diego, El Padre Cobos y El Aguisote. En el plano nacional tenemos una larga, larguísima y digna historia de la caricatura en México. Incluso estamos en los primeros niveles, nada le pedimos a los europeos, a los españoles, a Francia, a los argentinos. En Argentina tiene buenos caricaturistas. En Guerrero los primeros cartones empezaron por los ochentas. Ya había antes caricaturistas en Acapulco, en un periódico que se llamó Novedades Acapulco, en el que había publicistas y de repente le decía al director, oye, hoy pasó algo aquí, hay ballenas en Acapulco, agarraban al publicista y no podían hacer una caricatura, pero no contextualizaban, solamente dibujaban a la ballena en Acapulco y eso la ponían como una caricatura política. No es porque yo sea caricaturista, pero considero por idiosincrasia el mexicano, tiene una forma de encontrar en una caricatura un reflejo de él mismo, una denuncia, dicen la voz de los sin voz, una forma de encontrar un consuelo a sus asuntos cuando ves que a un político lo dibujamos de manera satírica, o una denuncia sobre los acontecimientos más nuevos. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.